Hola, 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 buenos días, buenas noches, good morning, buenos días, buenos días, José, es cierto que no la quiere, pero no la maltrate, tampoco usted, es cierto que no la quiere, pero no la maltrate usted, o, 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 llegaron las pruebas del en vivo, llegaron las pruebas del en vivo, muchachos, yo quiero, ahí está, me estaba oído una, 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 una idea de la mente, hagamos, hagamos un en vivo hasta las, 3 de la mañana un día de este hasta las 3 de la mañana a ver quién se queda dormido a ver quién se queda dormido a ver quién se queda dormido a las 24 horas se va a despertar no hay problema se va a despertar siempre dicen que hay que mandar las manitas y cuando mandaron mensajes no estaba yo ya estaba dormido no, pero literal para que si lo viste bueno, pues gente miren, acá andamos recolectando las pruebas del divorcio mira, está reespino la mujer ya de esa acción no, aquí andamos limpiándole a la Cindy le andamos limpiando el terreno a la Cindy donde ella va a vivir donde muy pronto van a ver vamos a estar grabando también si es posible el proceso de la casita de ella me imagino yo que como el muchacho de que buscamos para el bañil me dijo que si quería nosotros o sea, yo podía comprar el material también se puede grabar ah, pues vamos a ir a grabar comprando el material como hicimos parte de la época ajá y miren este, le vamos a enseñar a la Cindy podemos decir que te lo han ajá no, por eso pero a la Cindy una persona muy buena gente la verdad la verdad mi respeto para él este, una persona muy amable muy buena gente le donó el pedacito aquí aquí a la orilla del río prácticamente va porque allá está el río miren gente así que el que quiera ni a visitar a la Cindy ya saben ahí está el río cerquita miren dirección dirección en el GPS pongan el río y ahí le va a dar la casa de la Cindy se supone que como es como cuchilla va el terreno entonces se va a hacer de mediación de esos dos palos para acá de estos de aquel a este no o solo de aquellos dos la línea va a pasar a dimensión pero para acá se hace ajá la dimensión iba a ser cuatro metros para acá y siete de largo de siete por cuatro ok se supone que lo único es que mire este los terrenos los terrenos a veces se ven feos pero ya cuando ya se arreglan y se hace casa se ve más bonito se ve bien bonito porque por ejemplo el señor que vino ayer me explicó de que por el terreno que es ladera entonces se va a ir más material en lo que es la fundación de abajo porque se tiene que sacar un nivel y ya después para ver si se va a echar el corredor también se tiene que sacar otro nivel o sea que sala es el corredor la casa ajá el corredor sala no no que solo los dos el cuarto y el corredorcito ajá porque es más económico ajá sí y como el corredor te puede servir de sala ajá no pues sí ajá pues porque te sentas ahí a ver el río ahí el paisaje natural no se puede ir para el río ni solo de corredor fíjate que yo yo estoy pensando que no te va a dar miedo cuando crezca el río no, eso pregunté yo cuando el río no crece como crece como crece como crece como no o sea unos pedazos de volados de hierro ahí si, ajá si, si, si nunca se los llevó hasta cuando llevaron los chatarreros ajá los chatarreros después de conforme el tiempo hacer un muro de piedras y cementos no el río no le llega hasta aquí no, el río no llega hasta aquí el río no llega por el borde ajá por el borde entonces nosotros venimos a ayudarle a la Cindy a limpiar nosotros a la Cindy le venimos a ayudar a limpiar tengo que quitar todas estas ramas que volaron del palo porque obviamente tenían que volar algunas ramas porque si no le iban a caer encima la miga ¿verdad? entonces incluso esa no se pudo quitar porque estaba muy alta ¿esa? ajá a la chiquitinha hasta los fijas para arriba vale entonces vamos a ayudarle a quitar esta ramas a la Cindy le vamos a ir a limpiar todo esto porque todo esto supongo que va a ser aquí ve todo esto miren todo esto así lo ven ahorita pero ya les vamos a enseñar cómo va a quedar ya limpiecito ya más limpiecito y más bonito ya después también cuando ya empieza el proyecto ya de su casa ajá cuando ya empieza el proyecto ya de su casa porque van a quitar todas las piedras para Cindy si le van a desbarrancar para acá para ir sacando niveles ajá así es dijo y pues ajá acabar y por eso que la Cindy va a estar haciendo las ventas que va a hacer porque ella no es que uno pida directamente no es que pide el apoyo de la gente exacto porque con las ventas no y aparte que y aparte que también vas a hacer ventas no solo para para videos o en libros sino que venta general exacto la Cindy va a estar rebuscando ahí también este con lo de con lo de como se llama de la venta y pues nosotros también ahí como canal vamos a tratar de ayudarla un poquito también va así que tal vez uno económicamente quisiera pero tal vez no puede pero por llamándole obra ajá la Cindy diciéndole ánimo Cindy tú puedes es una ayuda bastante sí porque imagínate que a veces uno no puede ya y con alguien que le diga a uno si se puede ya uno agarra más valor para hacer las cosas ajá e incluso e incluso este incluso nosotros podemos este para que porque porque supongo que para para jalar el material se tiene que se tiene que pagar carro hasta ajá el señor de allí me está diciendo que la vez pasada con carreta había entrado material para para no sé dónde pero lastima también puede dejar el material de aquí a este lado de acá espérate dijo espérate ahí te voy a explicar la tipa ajá después dijeron que habían pedido permiso de Don Mundial que llegue el callejón y llegue hasta Ibe ah hasta aquí ajá en la jeta de un solo dijo un solo ajá Don Rigo tiene muy estrechito allá el corredor no que todo eso de Don Rigo el de Mundial es aquí pero como no hay cerco entonces dejar hasta ahí si el señor da permiso entonces para eso tengo que ir a hablar pero ya cuando se vea que ya se va a comprar el material tienes que pedir permiso ok así que así que estamos aquí ayudándole a la cindiola para para limpiarle el terreno a limpiarle el el terreno donde va a vivir donde muy pronto va a ser su casita gracias a esa persona que que tuvo el ajá porque la conoce también desde hace tiempo y como se ve está bien cerca del río pero yo no sé como 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 unas cosas pero él nos dijo que nos iba a dar primero si podíamos la venta porque es lo más ajá que conste que la cindi tiene escrituras o vas a tener algo así ajá porque para tener las escrituras se tienen que pagar 165 parece para que vengan a medir ajá y ya en cambio con lo de la compra y venta solo se va al abogado y se paga no sé cuánto y ya tiene uno el el ¿cuánto? 25 pagaste poco 25 ya después de eso al tener uno el dinero ya se puede pagar quien emite el terreno ajá porque también a la cindi le vendían uno allá pero estaba bastante carito estaba ajá estaba en 6 mil parece en 8 mil este este ese terreno estaba en 8 mil dólares y si no tenía nada ni escrituras ni nada y en el otro extremo de ese terreno ajá pero se ve algo pequeño ahorita por todo este montón ajá pero ya después se va a ver grandecito así que no se pierdan los videos del proceso de la casa de las cindy a los que muchos decían ¿cuándo le han oído a las cindy hacer su casita? no es que a ella la estén corriendo pero por lógica ella tiene que tener su algo propio algo que algo que diga es mío ajá que nadie la va a sacar y toda la cosa ajá y no va a estar no va a estar con miedo no va a estar con miedo de que ay no tengo donde irme poco a poco pero seguro ajá y por eso es que también este no hay así como que prisa va de hacer sino que se va a ir recaudando poquito a poquito de las ventas que la cindy vaya haciendo ella va a ir recaudando y ella va a ir porque el presupuesto de la casita ¿cuándo te han dicho? 2.500 con mano de obra es todo 2.500 2.500 con mano de obra el techo y o sea todo ya la casa entonces polines sí todas las puertas y las ventanas no pero también estábamos estábamos hablando ayer con el muchacho de que si hay posibilidad de sacar poco o sea la madera cerrada la podría sacar ¿el qué? la madera no sería polines no que madera es más barato si es más barato y o sea y para mí es mejor porque en la playa hay coco ajá y te salen mejor ajá es como la arena me dijo el muchacho de ahí que al querer se puede sacar arena de ahí de la posa esa y de no sé qué otra posa al querer pues el presupuesto está de comprar la arena ojalá y pues apoyemos acá a la Cindy también en las ventas en las ventas que quiere a la Cindy va de que decían de eso sobre la casa de ella pues aquí está ya un principio de eso un principio exacto un principio de eso y la gente que la quiere ella que la apoya que siempre dice que la Cindy les cae bien y todo pues aquí está el momento donde podemos decir vaya Cindy es que íbamos a comprar dólares de tamales ajá porque 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 van a hacer ventas no es necesario que le digan mire Cindy le van 100 dólares ajá sino que por ejemplo la Cindy va a estar vendiendo comida el el sábado creo que dijo el sábado y el miércoles vas a hacer tamales si la gente vayan Cindy van 2 dólares quiero 2 dólares de tamales vayan a dejárselo a una gente que no tenga como comprar ajá ese es un apoyo que ella va a tener sobre de ustedes que la quieren ajá exacto no es necesario que le digan vaya si le quitan 50 dólares no o sea si ella y como y como y como lo dijimos verdad nosotros y como dijimos nosotros como canal la vamos a estar apoyando también en el sentido de que si ella recolecta 600 dólares esos 600 dólares se le van a dar ajá cabalitos sin nada de youtube nada sino que se le van a dar cabalitos así como hicieron con la hermana la gorda ajá nosotros porque mi mami no puede ajá obviamente si tenemos que comprar también apoyemos la también a comprar la cindy va a estar vendiendo comida va yo si la voy a apoyar en eso si pide eso es que si vamos a mandar a entregar todas las sopes patas no porque Miki y la Miki y José van a apoyar en Spaslo yendo a dejar las cosas ajá a preparar las cosas así es y también a comer porque la sope pata me gusta si José si 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 ya entendimos eso si José ya entendimos que le gusta la sope pata ya pero tiene color porque te gusta dale cuadra así que gente vamos a nosotros ahorita vamos a trabajar y vamos a regresar en otro video ya cuando ya más limpiecito ajá así que miren gente así está miren ahí le voy a alumbrar miren 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 todo ese gran basurón que hay miren miren todo ese gran basurón que hay miren este ahí está ¿cuál está la basura? miren todo ese gran basurón que hay ahí allá 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 miren miren tenemos que limpiar todo eso miren tenemos que sacar todos los sucios miren todos los sucios así que regresamos en otro video cuando ya estemos vamos a trabajar si no no vamos a trabajar así que adiós cuídense y nos vemos cuídense la dona y que Dios que Dios los bendiga y que Dios los proteja donde quiera que anden y bendiciones y apoyemos a la tindi a la tindi y ¡Gracias!